¡Aclaremos esto de una vez! No pueden matarme porque ya estoy enterado de lo que va a pasar. Esto debe ser un truco. ¡Ok! No te preguntas cómo soy capaz de hacerme a un lado cuando vas a matarme. No, es debido a ese pequeño tempa que tienes ahí. ¡Exacto! Pero ¿cómo es que ya lo tengo totalmente cargado con cada cosa que necesito saber para poder evitar que los dos me asesinen? ¡Es fácil! Yo lo sé todo. Y lo he visto todo. Todo lo que los dos hicieron en la mentis, lo vi. Todo aquello que la ABT ni siquiera sabía, yo sí. Tantas trampas, tantas discusiones. Esa miradita frente al lago. Muy sentimental y conmovedor, por cierto. Logramos escapar de tu jueguito estúpido. Así fue como llegamos aquí. No, error. Cada, cada paso que tomaste para llegar aquí. La mentis, el vacío. Yo les puse todo el camino. Ustedes solo lo recorrieron. Y tengo lo demás justo aquí. Todo aquello que va a pasar. Solo existe un resultado. ¿Y por qué estamos aquí? Por favor. El viaje no llega a su fin hasta que te cambia de algún modo u otro. Todo esto tiene que pasar para ponernos en el estado mental correcto. Para terminar la misión. Todo es una manipulación. Es interesante que esa fuera tu conclusión. Entiendo sus objeciones morales a lo que la ABT hace. Y mis métodos son engañosos. Pero la misión nunca lo fue. Sin mi ser. Sin la ABT. Se desmorona todo. ¿Y a qué le tienes tanto miedo? ¿A mí? Entonces, ¿quién eres? Oh, he recibido muchos nombres de muchas personas. Gobernador. Conquistador. Conquistador. Aquel que permanece. Un idiota. Pero esto no es tan simple como un hombre. Eún es atrás. Antes de la ABT, una variante de mí mismo vivía en la Tierra en el siglo 31. Era un científico y descubrió que había otros universos hacinados encima del suyo. Al mismo tiempo, otras versiones de nosotros descubrían el mismo hecho. Naturalmente, hicieron contacto y... Por un tiempo, hubo paz. Una narcisista y autocomplaciente, paz. Lindo reloj, gran look. Ay, mira, qué bonita nariz. Gracias. Etcétera. Ellos compartieron tecnología, sabiduría. Usaron lo mejor de sus universos para mejorar los otros. Sin embargo, no toda versión de mí era tan... tan pura de corazón. Para algunos, esos mundos significaban una cosa. Nuevas tierras para conquistar. La paz entre las realidades explotó en una guerra a gran escala. Cada variante luchaba por preservar su universo y aniquilar a los otros. Casi fue el fin, damas y caballeros, de todo y de todos. Y llegaron los guardianes del tiempo y nos salvaron a todos, ¿no? No, 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 aquí es donde nos desviamos de ese dogma. Esa primera variante encontró a una criatura creada por todas estas grietas en la realidad. Capaz de consumir el mismo tiempo y espacio. Una criatura que ya conocieron. Malayuz. Bingo. Yo controlé el poder de la bestia y empecé a experimentar con ella. Convertí en arma a Malayuz. Y concluí, yo concluí la guerra multiversal. En cuanto aislé nuestra línea del tiempo, solo tuve que administrar el flujo del tiempo y evitar que se formaran ramas. Así nació la ABT. De ahí los guardianes del tiempo y una burocracia altamente eficiente. De ahí eras y eras de armonía cósmica. Así que... De nada. Deseaban asesinar al diablo, ¿no? Pues, ¿qué creen? Yo los mantengo a salvo. Y si creen que soy malvado, pues, esperen a conocer a mis variantes. Detesten al dictador, pero algo mucho peor va a llenar ese vacío si lo destronan. He vivido un millón de vidas. He recorrido cada escenario. Esta es la única opción. La ABT. Funciona. O... nos engañas. Tal vez los engaño. Tienen dos opciones. Una. Matarme y destruir todo esto. Ya no lidiarán con un diablo, sino con una cantidad infinita. O... Ustedes dos. Dirigen todo. ¿Por qué querrías ofrecernos el control? Porque... ya me cansé. Y... estoy viejo. Este juego es para... los jóvenes. Los hambrientos. revisé toda clase de escenarios en busca de la persona correcta para tomar este puesto. Resulta que esa persona se dividió en dos. Pero, en definitiva, son ustedes. Así que... no más mentiras. Si me matan, la sagrada línea del tiempo queda totalmente expuesta. Guerra multiversal. O... toman mi lugar. Y... regresan... a la ABT como sus benévolos regidores. Todos somos villanos. Hemos hecho cosas... horribles, terribles, y terroríficas. Pero ahora... nosotros... ustedes... van a poder hacerlas por una buena... razón. ¡Gracias!